amigos aquí nos encontramos con domingo germán domingo cada semana es un placer hablar contigo porque tú eres noticia todos los días ahora sabe claro sé yo hago mi trabajo trabajo si yo no hago mi trabajo trabajo así a la vida así de domingo tiene siete victorias ahora mismo eres el lanzador más ganador cómo te sientes cuando ves ahora mismo que es el biche con más victorias me siento así es domingo sabemos las lesiones que hay aquí en el equipo de los yankees quizás en un momento sabía que iba a estar en la rotación pero no que iba a ser el as de la rotación con la situación que están pasando los yankees bueno nadie nadie se esperaba eso con la firma de paxton si es un gran cambra un gran caballo de la grande liga y de verdad para yo mismo te sorprendido con esto es algo grande que nadie se esperaba y pero mantener el ritmo entienda como yo le dije a uno de los amigos y me vuelo un año después que no haga ese buen año nosotros salen sol y espero seguir enfocado así todo el año así de domingo trabajaste en algo especial en el invierno claro sobre los rompientes la mecánica que está un poco desajustada y gracias a dios y al piqui ahí al piqui en co2 yo pudiera hacer esa ruta y tenemos aquí hoy en día cuéntanos que te ha dicho el manejar a un boom y tu pichin coach en relación a actuación que estás teniendo el manejar no tengo pasa mucha palabra pero es alguien que siempre pasa a mi lado que él me saluda siempre cuenta como todo como lo siento el piqui en co2 siempre tarde de mí ahora no me de enfoque que me mantiene enfocado cada día más que venga con más hambre así ser cada día más mejor si es domingo como estuvimos hablando ahorita la rueda de prensa felicidades por tu el nacimiento de tu hijo cuéntanos cómo te siente teniendo el rol del padre ahora mismo muy feliz una empresa muy bonita tener un bebé ahí chiquito dale cariño dale amor no entiendes es algo simplemente emocionante de verdad domingo siempre un placer hablar contigo gracias por tu tiempo y que sigan los éxitos hermano